Su característica principal, la cornamenta que encontramos adornando carteles y demás elementos relacionados con las mondas talaveranas. Y es que los carneros son una seña de identidad de esta fiesta, dado que no hay que olvidar que se trata de una celebración relacionada con el campo. De ahí la presencia de estos simpáticos carneros, una tradición que los hermanos de la familia de ganaderos Gómez de Gamonal se encargan de mantener desde hace muchos años. Empezó mi abuelo en el 32, en el 33. Mi abuelo estaba de pastor en una finca, estaba con el alcalde de Gamonal y le dijo, Julián tienes que preparar dos carneros porque vamos a ir a la monta. A raíz de ahí empezaron ahí, luego fue mi padre y ahora ya ha recaído en Jesús y en mí. Para ellos es un orgullo el papel tan relevante que tienen en el cortejo. Sus carneros Pajarito y Chiquitín se encargan de cerrar este acto principal de mondas. Y es que estos animales son criados única y exclusivamente para llevar a cabo esta tarea. Sus propietarios, los hermanos Gómez, se encargan de darles una vida placentera en tierras gamoninas. Chiquitín ya es el quinto año que va, Pajarito del puerto, luego entonces van aproximadamente con 12 o 14 meses. Son unos animales que están solos y exclusivos para la monta, no los utilizamos para otra cosa porque ya transhumanos y eso no hacemos, mercado no hay. Entonces pues solamente los tenemos para la monta y el día a día de ellos es comer, descansar y dormir. Aseguran que es difícil que este tipo de carneros se den en su ganadería. No todas las crías poseen esta cornamenta tan característica. Es difícil de que salgan animales así porque te puedes tirar dos o tres años sin tener ninguno. Otro año a lo mejor sale uno o salen incluso dos, pero es muy difícil. Ante el inminente desfile que se celebrará el próximo sábado, los carneros se preparan para afrontar su recorrido. En esta finca de Gamonal, Paseo Arriba y Paseo Abajo, Pajarito y Chiquitín ensayan de la mano de sus cuidadores. Dos meses antes de la monta, pues los cogemos, los paseamos, porque claro, el animal anda muy poco. Entonces, pues ese día se cansarían y con eso el recorrido no es chico y bueno, pues, pero vamos, son dos animales que como podéis ver, yo creo que van a dar la talla bien da. Nosotros dejamos que Pajarito y Chiquitín puedan descansar para desfilar, como solo ellos saben, en el gran cortejo de montas portando su tradicional carrito. Gracias.